con la loca presenta. Le preguntan al presidente sobre esta campaña de Morena de denunciar como vendepatrias a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Le preguntan al presidente si se desistirían de esta campaña por el tema de la polarización. Y el presidente dice, nosotros venimos de un movimiento popular. Yo soy simpatizante de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata y de los Flores Magón. Y ya he dicho aquí que Ricardo Flores Magón decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria. Y eso lo repetía y lo sostenía el presidente Cárdenas, lo sostenía también Adolfo López Mateos. Dice el presidente que le preguntan si esto no traba los acuerdos legislativos. El presidente dice no, es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, dice el presidente. Antes no sabían qué hacían los jueces, qué hacían los ministros, ni qué hacían sus representantes populares. Dice, ¿por qué no se va a saber cómo votaron? Además, dice el presidente, esto está en el Código Penal, en el artículo 150. Y recuerda que él mismo denunció al presidente Peña Nieto en la reforma energética por traición a la patria. Dice el presidente, si defender a Iberdrola o a empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, pues que me digan qué es, dice el presidente. Le preguntan en específico sobre el caso de la diputada del PAN, María José Gamboa, que denunció una agresión y el presidente dice, ese es otro asunto, ojalá no haya confrontaciones, pero tampoco hay que tenerle miedo a lo que llaman polarización, dice el presidente, porque no existe como tal en México, no hay un 50-50. Puede ser que haya una división entre la élite y el pueblo, pero nada más, dice el presidente. Y le preguntan directamente si denunciaría a los diputados por traición, dice que no. Por traición a la patria. Por traición a la patria, dice el presidente, no, yo solo estoy dando el contexto. Dice, pues para qué se denuncia, mejor que cada quien se haga responsable, pero que no se estén rasgando las vestiduras, dice el presidente. Y le preguntan también sobre las declaraciones del senador Ricardo Monreal. Dice simplemente, todo mundo tiene derecho a expresarse. Germán. Todo mundo tiene derecho a expresarse. El 10 de noviembre del 2021, el grupo plural le presenta al propio Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y le dijimos que nosotros estábamos a favor de nacionalizar el litio, de mantener el modelo de generación de energía eléctrica y de que se ordene el aprovechamiento del agua, porque el agua tiene hidrógeno y el hidrógeno es energía. Y así votamos. Y votamos cada quien como quisimos y coincidimos en algunas cosas, en otras no. Que se crea que hay un país homogéneo, uniforme, eso es autoritario. Que todos debemos de tener una sola idea del país, eso es violencia y eso debe ser repudiado. ¿Se recuerda a López Mateos? Muy bien, pues hay que recordar que en esa época de López Mateos, un líder de la izquierda y un verdadero agente de izquierda debe acordarse, mataron al general Rubén Jaramillo y a su esposa y a su familia. La violencia verbal puede producir violencia física. En eso estamos absolutamente de acuerdo con el senador Monreal y con la última expresión del presidente. Ojalá no haya confrontaciones, dice el presidente. Y yo quiero recordar que el presidente votó en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, en esa consulta, que no se enjuiciara a los expresidentes. El presidente López Obrador votó que no se enjuiciara a Calderón, que no se enjuiciara a Peña Nieto y que no se enjuiciara a Cedillo y que no se enjuiciara a Fox o a Salinas. Yo no sé ya ni a quién, pero él votó que no. Y ese voto, yo lo hago mío también. Escarbar en el pasado solo va a encontrar cadáveres. Y de lo que se trata es de construir un futuro. Buscar la herencia del pasado. Pues de lo que se trata es qué herencia va a dejar el López Obradorismo. ¿Qué herencia va a dejar? Con la loca presentó